¿Qué es la Fundación de Educación Especial en la Provincia? Así es, mi nombre es Marcela Pérez y sí, estoy acompañando en la gestión al director, el licenciado Daniel Dertorto, en la gestión de Educación Especial en la provincia. Marcela Pérez, estos son momentos, yo recién le decía a la directora que la fundación ya está consolidada, pero no se quedan, todos los años hay algo nuevo, siempre hay algo para hacer. Sí, en realidad la fundación tiene un recorrido de muchos años, de muchos desafíos, de muchas propuestas en su momento innovadoras y que bueno, que permanentemente se está renovando y es tratando de atender a distintas necesidades que tienen que ver con la atención de las personas con discapacidad. La verdad que en este momento pensar en una BBTK es algo muy nuevo, es una propuesta con iniciativa que va a impactar en la trayectoria educativa de estos bebés o de estos niños de corta edad y en realidad lo celebramos y por eso estamos acá acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo es su nombre y su cargo? Mi nombre es Liliana De Luca y estoy formando parte del equipo técnico, especialmente en ATDI, Atención Temprana, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, agregar algo más siempre es bueno y en este caso con su experiencia, ¿qué le parece esta obra? No, por supuesto que es algo muy positivo, muy valioso, pensando además en la importancia que adquiere la primera infancia y que todas las acciones que hagamos durante este periodo impactan tanto en el desarrollo como en el aprendizaje y esto después va a tener obviamente su beneficio en toda la trayectoria educativa. Así que es fundamental apostar al primer ciclo del nivel inicial, que es esto en realidad, los tres primeros años, valiosísimo. Claro, eso decíamos, que quizás los papás se van a encontrar hoy contenidos desde el nacimiento del bebé y su prosecución y sus etapas. Claro, pero además de la contención familiar, todo lo que tiene que ver con los apoyos pedagógicos específicos que se brindan, que justamente repercuten en eso, en un futuro, una futura inclusión educativa mucho más auspiciosa seguramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!